Muy buenas noches, bueno en primer lugar un saludo afectuoso para la escuela de INSEGA que organiza eventos muy importantes en la ciudad de Chiclayo, en la región de Lampayeque y que en este año 2012 está organizando un evento que creo que dio una magnitud muy relevante sobre todo por la presencia de dos grandes juristas como es el caso del profesor Gunther Jacobs y el profesor Miguel Polayno Navarrete Yo animo a todos los miembros de la comunidad penalista de Perú a participar en este magnum evento que ya ha iniciado y que en agosto tiene las fechas centrales dada la presencia en la ciudad de Chiclayo del profesor Jacobs y del profesor Polayno Reitero mi agradecimiento y además mis mejores deseos de que este evento salga muy bien y desde ya felicito a los organizadores, a la escuela INSEGA por tan buena labor en la organización y en la difusión del pensamiento penal en nuestro país Gracias